Viña del Mar y Valparaíso tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 23 grados. En Quilpue y Villalemán habrá un día soleado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 29 grados. Para Quillote y La Calera tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 31 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día soleado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 31 grados. Cartagena y San Antonio tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 21 grados. La unidad de fomento será de 29.387 pesos con 19 centavos. La unidad tributaria de marzo de 51.489 pesos. El dólar será de 727 pesos.